Cuando te disfrazas Ah, perro, conejo, ¿dónde compraste esa máscara? Esa es mi cara Ah, abre, abre, abre Cuando te adelantas Compa Las amigas de mi compa Amiga, amiga ¿Cómo te llamas, amiga? Ricardo Cuando te metes en el personaje Amor Tu amiga, la cantante Hola, ¿crees que me puedas grabar? Ahí, a ver Ya está grabando, ya está grabando Yo te esperaba Oye, ya me tengo que ir Cuando te invitan de rol Súbete, bellaca Vamos a instruir Las calabazas de mi compa Los vendedores en mi país Los vendedores en mi país El disfraz de nata Hey, si caben las morras ahí adentro o no Creo que sí Pero si caben o no Claro que sí Los noticieros en mi ciudad Podemos documentar Tráfico ZMG Cuando sabes disimular Cuando te encuentras a tu enemigo La vecindad del chavo Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Cuando no te dejan tomar Coca-Cola ¿Por qué quieres tomar Coca? Si no puedes tomar Coño, porque me gusta Y ustedes les vayan a la p*** Porque no me lo quieren dar No, el doctor dijo que no lo debes de tomar A mí que me importa el doctor Hoy quiero tomarlo Cuando sacas la Totoya Una camioneta Totoya ¿Una camioneta qué? Totoya Los disfraces de mi amiga Desgraciadamente Yo no conocía la regla de las mujeres suenas Así que aparecí vestida Tu compa Maltercio Oye, ¿sabías que The Phil Lieber vino aquí? Sí ¿Al Chile? ¿Dónde se sentó? Cuando ya no quieres tomar Májense la p*** Todavía no me recupero Me siento bien p*** crudo Ya no vuelvo a tomar, güey Le valió p*** Ya estoy en rabia piteando Arriba El alcoholismo Cuando le metes producción Ya no ves La vida es así Los disfraces de mis compas Se me hace que yo le enseño Uno para el bozón Vámonos Para el caldo Te pollo Deja Dependo Estira El color verde Se lo enseño Se lo repato Deme Doscientos Le doy Ese Uno Ese Otro Dale Ese Otro Y tú también Dale su pilón Doscientos Disfraces Perros El disfraz Del guasón Mi hermano Agarró mis maquillajes Para pintarse La cara Del guasón Y se estaba Pintando En el espejo Es verdad De hecho Se supone Que tenía que escribirse Ja 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 Pero como estaba En el espejo Se escribía al revés Y dice El doby De la feria Doby agradecido Por el calcetín Que le regalaron Cuando haces Una fiesta De disfraces Solo quiero ser Uno de ellos Quiero sentarme Con ellos Beber algo Y hablar de Los concursos De disfraces ¿Quién yo pienso Que eres? El que ganó El año pasado No eres El año pasado Ganó Paco El Chato Fuimos mirables Tendencia Tendencia Nacional Pollo loco Se queda Y se va Las Terrenator Cuando estrenas sonido El Tito Doble P Cantando Cuando asustas A tu mamá Cuando estás Actualizado ¿Te la sabes? La peso pluma Tu amiga La criticona Hermana Güey Pablo No trae crema En los codos La sonora Dinamita Pasó Un poquito De tibé El cara Cortada Oye José ¿Quién, por qué, cuándo y cómo No te importa? Así me gusta que hables Bebé Sigue hablando Muñeca Cuando haces plan Tranqui ¿Cómo ves? Es mucho alcohol ¿O no? No, así está bien Pero eso nada más Para ti, para mí No andes compartiendo Porque si no No nos va a alcanzar Ay no manches Es un montón Ay no, no es cierto Si es bien poquito Nada más para el arranque Aparte lo importante Es acabar hasta el Y vomitar la casa De pues Es más voy a agarrar Otra Cuando se termina La carrera Jean-Claude Van Damme En Ganar O morir Con Rosanne Arquette Cuando te echas Un bailecito Un bailecito Con el festejado Cuando sacas El zurito Cuando confunden Tu disfraz Va perdiendo La fe Perdiéndola Voz Sálvame Del olvido Sálvame De la soledad Oigan Yo pensé Que él Era de revés Pero me dice Que es Harry Potter Cuando grabas Con tu novia Cuando te quedas Encerrado El papá De Malcom Un día conocí a alguien Capaz de competir Contra Cristiano y Messi Pero no tenía Forma de humano Tenía Forma De tigre En agosto De 2011 En la Cuando pides Información Oiga jefe ¿Dónde se ponen las Aquí abajo Pero Está bien temprano Para agarrar las bañadas Los primeros Pasa una Aquí en una Chofarrita Como a las Once y media No sé Pero de que Se ponen Allí en la En la Tres y cinco Derechito Los pilotos De mi ciudad Cuando ganas El concurso Fui a un concurso De disfraces Como la Hermanastra Y esto Pasó Hermanastra Hermanastra ¿Por qué crees Que deberías ganar? Bromance Porque soy un Babucho Y el primer lugar Es para La Hermanastra Cuando ponen Tu número En Cars Juniors Sí ¿Se pueden Cagar Unas papas? Sí Las que Tienen carne Mordida No sé ¿Cómo se llama? ¿Papa mordida? Ah Esa Ok Sí Es que Juniors Y Un Este Una Malteada De Oreo Por favor Se me acabó La ore amiga Tengo pura Príncipe Ah Pues Príncipe Ok ¿Dónde sería? En Asiento De las Tatarantas Cuando imitas Al Luis Miguel Los ADN LALALALALALA Los ADN LALALALALA Los ADN LALALALA LALALALA Gracias por ver el video